Un saludo, queridos oyentes de Radio María, y a quienes lleguen estas palabras. Hay un país que está enfrentando los siguientes desafíos. Por una parte, resulta que una revista semanal, hebdomadaria, se dicen con más rigor, con más formalidad, publicó una cantidad de insultos contra la religión musulmana. A raíz de esto, se presentó un ataque terrorista que dejó varios muertos y varios heridos. Algo realmente grave. Como respuesta a esa situación, el actual presidente de ese país, declaró que no era delito blasfemar. Es decir, se puede decir lo que sea, incluso vulgaridades, groserías, sacrilegios, todo se puede usar. La razón para hacer esa declaración es para tratar de quitarle justificación al ataque terrorista que sufrió esa revista, que, repito, fue un ataque que dejó muertos. Entonces, en este país del que estoy hablando, segundo, se permite, o por lo menos el presidente de ese lugar, quiere que esté permitido blasfemar. Se supone que para disminuir posibles ataques terroristas. Segundo, en este mismo país, nos encontramos con una ola de exhibicionismo, muy particularmente de jovencitas, muchachas que van a los colegios con vestidos que no hay que considerar propiamente insinuantes, sino abiertamente exhibicionistas, mostrando sus atributos femeninos, su gusto, su cadera, revelando mucho de su piel. Entonces, hay declaraciones en ese mismo país invitando a las jovencitas a que se vistan de una manera republicana. Oiga la expresión, una manera republicana. Creo que ninguna de las muchachas se ha sentido particularmente aludida por ese comentario. Y en ese mismo país hay otra situación que también tiene que ver con el Islam. Y es que hay personas que llegan a ese país, vienen obviamente de otros lugares, y en esos otros lugares, estos musulmanes, pues, tenían varias esposas. Al fin y al cabo, pues, la ley islámica lo permite, tener varias esposas. Entonces, están en este país del que estoy hablando, y ellos quieren conservar sus varias esposas. Es decir, son oficialmente polígamos. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelven ese tipo de situaciones? Tienes, por un lado, terrorismo, y para que no haya terrorismo, vas a permitir la blasfemia. Quieres libertad, pero cuando las mujeres empiezan a ir prácticamente desnudas, casi desnudas, a la escuela, entonces hablas de valores republicanos. Y como también hay polígamos, entonces tú quieres expulsar del país a los polígamos. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Pues esto nos está mostrando lo que sucede cuando falta una columna vertebral. Se quisieran, en ese país, que ya creo que todos saben cuál es, Francia, se quisiera que los valores, los llamados valores republicanos, tuvieran suficiente fuerza, suficiente cohesión, como para tener un impacto en la ética y en el comportamiento. Pero, pero se está desmoronando. Los argumentos cada vez son más frágiles y más contradictorios. ¿Quieres respeto para todos y permites blasfemar? ¿Quieres que haya una cierta moralidad y al mismo tiempo toleras el libertinaje? ¿Qué lectura podemos hacer desde la fe? ¿Qué lectura podemos hacer desde nuestra fe a esta situación? Yo sólo saco una conclusión. Sólo Dios, sólo una estructura moral que tenga una base dentro de una fe firme puede recuperar la unidad de la sociedad. Es mi conclusión, por lo menos. Soy Fray Nelson Medina. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!